Le decía que quiero hacerle un llamado al presidente del partido del PRM, Francisco Campuzano, en Santo Domingo Oeste porque hay una situación con la fuerza del pueblo ¿Qué sucede? Que la fuerza del pueblo vació a su militancia lo de ellos y lo que no son de ellos a su padrón entonces, si ya tú te inscribiste en el PRM y ellos lo vaciaron después de ahí entonces, como ellos lo mandan a la junta tú caes en el PRM en la fuerza del pueblo tú no caes en el PRM porque te inscribiste de último en la fuerza del pueblo ¿Qué sucede? Que si tú te has inscrito en la fuerza del pueblo tú no puedes votar en la internet del PRM ya se hizo la tarea de identificar a los PRMistas son una persona que están en el padrón de la fuerza del pueblo y se lo hicieron llegar al presidente del partido de que ahora que hay una nueva unos nuevos jefes institucionales que se activen, se pongan las pilas que lo encabeza el presidente del partido para ir donde cada uno de esas personas que pertenecen al PRM y que están inscritos en la fuerza del pueblo porque la junta dice si usted, si yo se inscribe nuevamente salen de la fuerza del pueblo porque fue con el último que tú te inscribes es que sale, sí, es que sale explícame algo hermano perdón un vaciado es que ellos agarran el nombre mío el de Guelo lo encuentran en un padroncillo el de todo el mundo y se lo vacian en la puerta del pueblo sin la persona inscribirse y no caen presos por eso no, no, te voy a explicar algo esas personas estuvieron inscritas en el PLD ellos lo que hicieron fue su mismo padrón vaciarlo de nuevo como la inscripción eso viene a raíz de que por decirte si hace 20 años yo estuve en el PLD y lo inscribió a ustedes dos para conformar mi comité de base lo puse de último pasó a la fuerza del pueblo ya ustedes están en la base de datos de ellos y ellos hacen el vaciado con todo entonces Leonel no tiene los dos millones de gente si, lo mismo que tenía cuando iba a enfrentar a Danilo que le hicieron así y después hizo así y así, pues mío ahí y después así eso fue dos millones esta gripe debería matar sacó un 5% con sus dos millones de votos eso fue el algoritmo entonces, atención presidente del partido por favor, vamos a activarnos con eso porque hay mucha preocupación con los precandidatos desde alcalde hasta regidores ya que muchos se han inscrito pero no van a poder votar y para evitar ruidos cuando vayan a a contar los votos o en su efecto al que lleve su equipo de trabajo a votar no digan que hay exclusión por favor Francisco Campuzano vamos a poner las pilas en eso por favor vamos a darle hermano trabaja por el partido oh 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 de las pilas por favor Francisco porque dicen con nosotros lo que le vivimos entrando ey fue que ustedes lo demandaron porque ya lo dicen Caligula que va a su lo que pasa es que como le estamos pidiendo al presidente del partido que haga ah si Francisco Campuzano algo para mejorar Dios mío trabaja hermano él lo va a hacer porque necesitamos eso de verdad que es salir de ese bache que están en los PRMistas que se inscribieron temprano si le conviene si no le conviene no lo va a hacer ahí vamos ay digo yo miren no lo va a hacer no lo va a hacer